Con los 53 a 56 hoteles flotantes que llegarán al Muelle Internacional Punta Langosta, se cerrará el mes de diciembre y este domingo 21 se reactivará la economía en los diversos segmentos turísticos con la visita de turistas y tripulación que arribarán en los tres cruceros, dijo Francisco Sainz, gerente general del Muelle Internacional Punta Langosta. El titular del citado Muelle Internacional dio a conocer que la importante cantidad de personas que llegarán en los tres cruceros dejará importante derrama económica. 50% de ocupación, aproximadamente estamos hablando de 2.300 pasajeros entre las tres embarcaciones y una mancha de aproximadamente unos 3.500 tripulantes que estarían desembarcando durante todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche aproximadamente. Antes de concluir comentó que para el próximo mes de diciembre se estaría cerrando con la visita del promedio de los 53 a 56 hoteles flotantes. Ya el mes de diciembre, afortunadamente en una semana y unos días más, estamos iniciando ya el cierre de año. Afortunadamente tenemos entre 53 y 56 arribos confirmados en la terminal de cruceros de Punta Langosta. Aproximadamente estamos teniendo una referencia de 1.5 arribos por vía. Es decir que tenemos prácticamente arribos toda la semana, todos los días de la semana. Prácticamente tres días solamente estarían libres en el sentido de todo el mes de diciembre. Pero pues reactivando todo lo que es la economía de cruceros en el centro de la isla con nuestra terminal.